Bueno, respecto a los empresarios y la diferencia entre empresarios, yo que creo absolutamente en la libertad, cada uno puede opinar lo que quiere. Así que va a haber empresarios que opinen de una manera, empresarios que opinen de otra manera. Y no puedo dejar pasar un comentario que me duele, espero que en el futuro dentro del equilibrio que estamos buscando, aunque sea de barrio y fácil, tengan un nivel de educación los funcionarios públicos donde se refieran de otra manera. La tercera cuestión tiene que ver con la opinión del Ministro, a quien conozco, y conozco cómo opinaba. Y además, ya que estamos con cuestiones de archivos que no resistimos ninguno, tengo que decir que cuando toda la cuestión de las AFJP ocurrió, lo del 5% que ahora voy a explicar que es, era cierto. Y hay definiciones del Ministro donde se responsabilizaba en respetar esa misma línea del no más del 5% en términos de injerencia del Estado, dicho por él y escrito, lo que le daba seriedad al traspaso y garantías en el sentido de que quédese tranquilo que el gobierno no viene para esto. Así que si estamos en cuestiones de ver qué es lo que dice uno, qué es lo que dice otro, de repente se nos puede pasar a nosotros, que somos opinadores, lo que no se le puede pasar es a un funcionario. Ahora, concretamente en este tema, yo creo que, y me resisto, hay todo un conjunto de temas donde, en la Argentina, donde me resisto a ir al tema en particular. Porque acá, primero hay que ver la visión estructural, y luego podemos ir al tema en particular. La visión estructural es que en la Argentina había fondos de pensión, y los fondos de pensión que eran sector privado, podían ahorrar comprando acciones de otras compañías, pero tenían prohibido tomar esa compañía. Ese es el famoso 5%. Yo, como fondo de pensión, puedo tener acciones de la compañía de Víctor Hugo, hasta 30% y cobrar la renta. Lo que no puedo es hacer valer ese 30 por 30, nunca más de 5, porque la ley obligaba al sector privado a no poder copar a Víctor Hugo. ¿Dónde la habrán tomado esa ley? Porque en realidad en el resto del mundo no es así. Las empresas tienen una participación del 20% y tienen, en algunos casos, más votos todavía que lo que le da ese 20%. Pero no es malo, porque los fondos de pensión tenían que dedicarse a acumular renta, a encontrar renta, a encontrar eventualmente dividendos, y no a copar compañías. Y, digamos, no lo sé, pero no es el foco en cuestión. Quiero traer el hilo conductor de esto. La segunda cuestión es que cuando los fondos de pensión pasan al gobierno, y el gobierno suma el fondo de pensión 1, más el 2, más el 3, más el 4, se encuentra con un paquete que supera con creces en la suma el 30%. Y ahí viene el compromiso del ministro en términos de quédense tranquilos para que esto salga. Nosotros garantizamos verbalmente que eso no va a ocurrir. Ahora, a partir de ahí viene la segunda cuestión, que también se mete en el berenjenal. ¿Qué es? Había quedado en una zona liberada eso. Y cuando ahora el gobierno quiere hacer uso de esa opción, lo hace a través de un decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué genera el problema? Que todos los decretos de necesidad y urgencia generan, en cualquier democracia, y en la Argentina en particular, que tiene un razonamiento muy particular para voltearlo, casi imposible, y en sesiones ordinarias del Congreso. Esto no es como lo de Redrado. ¿Cuándo surgió el rechazo al decreto de necesidad y urgencia? Porque Menem sacó muchísimos, no recuerdo bien el número. Y estaba mal. Dualde sacó 150 y pico. Y estaba muy mal. Nueve por mes. Y la presidenta actual solo ha sacado el 0,3%. Surge desde que... Pero el mecanismo de decretos de necesidad y urgencia, porque si no decimos la verdad incompleta, está previsto en la Constitución de 1994, sancionada, y a partir de ahí hubo leyes... Y está vigente con una ley de Kirchner del año 2006 que obliga a la mayoría de ambas cámaras para voltearlo. Miren, desde que existe la democracia, y existe Congreso, y existe Corte Suprema, y existe Poder Ejecutivo, entonces yo digo, lo hacía Menem, está mal. Lo hacía Dualde, está mal. Pero no existía esta cosa tan enojada. Sí, lo que pasa es que... Porque Menem estaba actuando quizás con decretos que favorecieron el Estado de cosas distintas. La ley del 2006 de Kirchner es muy fuerte. Si ambas cámaras en el Congreso, ambas con mayoría, no lo voltean, sigue vigente. Yo pregunto, si la democracia es democracia. Y si el Congreso, como dice Pepe Mujica, en un reportaje reciente por la ley de caducidad, dice, yo no me puedo oponer a lo que opina el Congreso. Entonces, si lo hacía Menem mal, y si lo hacía Dualde mal, ¿para qué lo reforzó Kirchner en el año 2006? Y por qué, si está mal, no aprovechamos para hacerlo bien. Yo no estoy haciendo ninguna defensa de nada. Digo, estoy explicando cronológicamente el tema, y no vayamos directo así, Techin o la mayoría, no, digamos, hagamos la sucesión cronológica. Primero, AFJP. Segundo, un privado no podía copar la parada de otro privado. Tercero, queda en el limbo. Cuarto, para que pase, se comprometen que no lo van a hacer. Quinto, viene el DNU. Sexto, dice un Ministro del Poder Ejecutivo, no lo podemos mandar al Congreso porque no sale, Víctor Hugo. No lo podemos mandar al Congreso porque no sale. Y sería al revés. Y termino, y termino, y te agradezco tanto tiempo que me dejás hablar. Te va a tocar a mí después, supongo. Bueno, yo me voy a bancar. Y el tercer tema es que, además, rige, una vez que se da el pasaje, la Ley de Sociedades del año 1972, que no es que descubrimos ahora que el minorista está desamparado en la Argentina. Yo espero que la Comisión Nacional de Valores, de la mano de esto, se dé cuenta que tiene muchos años de desamparo en la Argentina, como si el señor Víctor Hugo Morales queriera comprar una acción, estaba como minorista desamparado. Y es una cuestión de años que el gobierno redescubre ahora. Disculpame. No, no. Yo voy a empezar al revés. Dale. Primero, voy a dar un disenso. Yo creo que resisto a mis archivos. Yo creo que en 10 años de función pública me atrevo a decir que por lo menos resisto a mis archivos. Pero eso quedará para los que quieran verlo, ¿no? Digo, pues si no decimos todo, ¿no? Yo creo que resisto. Porque no va al tema directo. Directo. Vamos al tema directo. Primero, la lógica es que si el Estado tiene el 26% de las acciones de una empresa, tiene que tener para cuidar ese activo estatal representación en el directorio de la empresa. Por lo mismo que decía antes, la búsqueda de rentabilidad sin límite tiene sus problemas. Más cuando es una empresa cuasi monopólica en lo que produce. Estamos ante una... Entonces yo creo que es al revés. Estamos ante una empresa cuasi monopólica en su producción que tiene una porción importante de exportaciones del país y que el Estado tiene el 26%. Es lógico que tenga representación en ese directorio. Y además propone el Estado a una persona que es un excelente académico, que es una persona joven, comprometida, honesta, como Axel Kicillof, que puede llevar perfectamente adelante esa función. Entonces en ese punto creo que no solo hay la cuestión cuantitativa que es la participación estatal, para cuidar ese activo estatal y en segundo el funcionario que proponen es absolutamente idóneo y no afecta. ¿Qué les molesta, Carlos? Me parece que esto hay que dejarlo claro. A alguna de las empresas ¿qué es lo que les molesta que haya alguien del directorio que no va a tener ninguna incidencia en las decisiones que se tomen? No, no tengo idea porque eso ya es zambullirse estrictamente en el tema y yo creo en una cosa diferente. Pero hay que mentrarle al tema porque... Yo creo en una cosa diferente porque ustedes tardaron ocho años en darse cuenta que tienen que poner... Si hay montones de instituciones... Por un momento, sigamos, sigamos... Tener razón, pero... Veamos lo que es... Veamos lo que es... Ahora vamos a la cuestión estructural al revés. Argentina tiene un problema de empresariado concentrado grave con una combinación de extranjerización de su economía ocurría... En el año 89 vemos el país menos extranjerizado de la región. Hoy somos uno de coeficiente de extranjerización grande. El segundo problema importante es que tenemos un escenario de conglomerados económicos que no apuestan al mercado interno que no apuestan al empleo que no apuestan a la industrialización y la innovación en el país. Esto ha sido un problema histórico de la Argentina por eso el Estado tuvo que desarrollarse como sector público por eso hubo una somisa que subsidió la llegada de Techint pero Techint no puede liderar un proceso que integra a los argentinos ni AEA puede liderar un proceso que integra a los argentinos como ha habido otras burguesías en el mundo. Es lógico que el Estado intervenga. ¿De cuántas empresas estamos hablando que están en desacuerdo con lo que quiere el decreto de necesidad? Hasta ahora la única que lo ha planteado en términos judiciales es Techint supongo que puede expresarse a través de sus cámaras de otro modo pero quien ha resistido judicialmente y de un modo palmario y además haciendo una asamblea de accionistas que linda porque digo acá también la institucionalidad juega el gobierno procede de acuerdo a las leyes hay un mecanismo por el cual el gobierno puede hacer esto hay un mecanismo por el cual constitucionalmente de una constitución que no sancionó este gobierno pero se manda un DNU y hay un mecanismo por el cual las cámaras se pueden expresar estamos respetando la seguridad jurídica si es lo que les preocupa. gracias. 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 Gracias.